Nos vamos a reír un rato, ¿vale? ¡Uuuuuh! ¡Que estoy grabando! Si quieres, lo suyo ya es Tío, me ha salido un shark cundido ¡Hola, Jodi! ¿Qué tal? Tío, me ha salido un shark cundido, en serio A mí también me ha salido un shark cundido, tío Te has hecho un tato Lucia, Lucia, ¿sabes? ¡Aaah! ¡Que es millao! A ver, no, no, no ¿Pero qué haces, más cachapa? ¿Quién es, quién es? ¿Tu novia, güey? ¿En serio, Potti? ¿En serio, qué tonto? ¡Y encima le de culo, tío! ¡Que es mi polla! ¿Quién es más tonto, tío? ¡No tienes un tonto! Me ha cagado la vida, eh Ahora cada vez que vayas a pencar... Potti es un fallo Una cosa súper fea me ha salido, brother, tío No te voy a enseñar nada raro, eh No, tío ¡Vaya, salpullido! Es que ha sido Antonio, ¿Antonio? Potti es f***ing crazy Al igual te has tatuado, tío Es que que bien me lo paso, tío ¡Que feliz soy! ¡Feliz! Te quedé toda la vida, eh ¿Eso, no? ¡Está todo de verdad! ¡Está todo de verdad, en serio! ¿Puedo tocar? Me ha salido una cosa súper rara, tío Me ha salido una cosa súper rara, tío Me ha salido una cosa súper rara, tío ¡Madre! ¡He dicho que tal! ¿Qué le has puesto? ¿Qué le has puesto? ¿Qué le has puesto? ¿Qué le has puesto? ¿Qué? Por ti me ha pegado yo con alguien así la fuma, hostia No te jode Te meto, te meto, vamos Yo te doy, eh Yo te doy Ey, p***, coge esto ¡Esto es la reconciliación parte 2! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Uy! ¡Levántate! ¿Qué tal mucho? ¡Necesito que te levantes! ¡Me voy en brava! ¡Tengo que enseñarte algo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¿Qué tal estás? Tú estás gilipollas ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece? ¿Te has hecho un tatuaje ahí de Luciana, eh? Sí Tú eres gilipollas ¡Mola, eh! ¡Yo eres gilipollas! Sí, lo tengo que enseñar a mi tía también Tú eres idiota ¿Por qué? Tienes que ver que vas a una mujer en tu vida El día que se parías con ella con tu moto vas a quitar eso ¡Noooo! 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 ¿Cómo follas Potti? ¿Cómo follas Potti? ¿Cómo follas Potti? ¿Cómo follas Potti? ¿Pero en mi casa lo haces? Porque en mi casa, en mi casa ¡La técnica! ¡La técnica! ¡La técnica! ¡Venga Potti a demostrarlo! ¡Dale la técnica! ¡Oh! 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 La técnica buena, la buenaА La buena Like, metralleta